Y quieres verme pelón, ok, no hay necesidad, ¿sí me entiendes? My friend, no hay necesidad de que deseen verme pelado. ¡Hala verga! ¡Traductora graduada, eso! Tú te instalaste en el cerebro el traductor a tiempo real. Tú te instalaste en el cerebro el traductor a tiempo real, felicidades, ir a quien como tú, mano, quien como tú. Les he contado que en la escuela, amigos, cuando yo estaba en la preparatoria, yo tenía una maestra de... Si se corta el cabello me lo puede donar y así hacer un muñeco de usted, gracias. No, no, no puedes. Amigos, tenía una maestra en la preparatoria de inglés, que ella sabía totalmente que yo hablaba inglés a la perfección. Y aún así me hacía tomar clases la culera, perdón. Perdónenme, pero es realidad y estoy amputado hasta este día. Era una clase de tres horas, las últimas tres horas del día. Y yo le decía, profesora, me gustaría ir a mi casa ya. Sé inglés, no necesito las clases de inglés. Si quiere le hago mil exámenes y en todo saco un 100%. ¿Puedo tomar estas últimas tres horas de la clase e irme? Las últimas tres horas de la clase y me dice, no, que no, que tú también tienes que estar... No, no soy mamón, no soy mamón. No, 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 no quiero ser mamón. Perdón, no quiero ser mamón. Pero a ver, hagan de cuenta que ustedes son un graduado en biología. Y tienen las últimas tres horas del día biología. Tienen las tres... No, no, sí soné bien mamón, ¿eh? No, no, no fue con esa intención, no fue con esa intención. No quise sonar mamón. Este, pero... No, 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 perdón, perdón. No, no quise sonar mamón. Pero, pero, hagan de cuenta que ustedes son una verga en la biología, ¿no? Y resulta que tu maestro... Que tienes una clase de tres horas al final en donde quieres que te... Donde te están enseñando las partes del cuerpo. A lo que iba era de que yo sabía muy bien el inglés. Y yo le decía a la maestra que si me podía dejar, por favor... Me podía dejar, por favor, tomarme las tres últimas horas de la clase para irme a casa. O salirme a la cafetería, o así. Y me decía, no, no, no puedes. Tienes que tomar la clase como todos los demás. Y yo le decía, pero sí, sí sé, sí sé. Y sabes, y para que vean, ¿saben lo que me hizo? Me andaba pendejeando ella, a mí, por dos semanas. ¿A qué me refiero? Ella tenía otro empleo aparte de ser maestra. Trabajaba en una tipo... Como un tipo hospital. Un tipo hospital. Y en este hospital, este... Tenían lectura... No, 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 no. Creo que ni trabajaba en un hospital. Pero trabajaba en un consultorio biológico. Un laboratorio. Algo así de esa índole. Y ella, un día, me trajo escritos. Escritos, o sea, como... Investigaciones en inglés. Sobre la biología. Y me pendejeó por dos semanas en la que me dijo, bueno, si quieres saltarte estas clases, este, te tengo una prueba, una evaluación. Y yo dije, perfecto, sí. Me trajo la investigación de biología de como 10 hojas y me dijo, a ver, traduce todo esto. Y yo, por pendejo, no vi que me estaba pendejeando y le traduje toda la investigación de inglés a español. Le traduje toda su investigación de inglés a español. Creo que le hice la tarea o el trabajo. Creo que le hice la tarea o el trabajo. Me usó. Me usó. Literalmente me usó. Y para acabarla, para acabarla, después de esas dos semanas, aún así, amigos, aún así, nada. Aún así, nada. No, me dijo que tenía que estar tomando las clases aún. Ni modo, ni modo. Entonces, yo ayudé a varios compañeros a hacer trampa en un examen. No es cierto. No, no se crean. No, no, no. No es cierto. No es cierto. Eso es una mentira. Mentí. Estaba bromeando. Era de chill. ¿Cómo está? Muy bien. Pasaba a decirle que lo quiero muchísimo y estoy muy...